DJs Tus emociones Tus sentidos Están a cargo del DJ Matías Quiroga Primavera 2020 En Sunset DJs Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si de mí aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Salitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Que esto siga pasando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti Besándote Una locura voy a cometer Eres tu amor Yo ya lo sé Besándote Dejándote Nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue ¡Balió la pena! Sentarme en la vereda Esperando que una flor Cayerá de tu balcón Besándote La noche se volvió a encender Con el calor Con el calor Que quema en tu piel Dejándote Mi alma puede envejecer Como una flor Secándose ¡Balió la pena! Sentarme en la vereda Esperando que una flor Cayera de tu balcón Besándote 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 Con la llama De tus labios Me quemé Besándote 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 La locura voy a cometer Besándote 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 Un amarillo que se me reparece a vos Desde te maníaco, no esté paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Aquí mismo no se duerme Hoy no se hace Se tiene nada No se hagan un momento solo para verte Ya sé no me conoces Viene a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Del sueño despertó, me ahogo en suspiro Ya le esperé a la hija en este lugar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cositas preciosas tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro si no gastaría mi vida Desde que no tengo que cuidar tu cariño Con un chapillo Dando sufrimos, gustando Desde que no tengo que cuidar tu cariño Con un chapillo Con un chupillo Ay, 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 él es el gran señor Ay, 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 es aquel que está en aquel hornois Ay, 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 miren los aires sobrados Mira para acá solo porque está abrazado a vos Del pequeño tengo que cuidar tu cariño Oí tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oí tus caprichos, ya no sufro tanto Intentó ser el amor que te haga olvidar Intentó, nunca lo logró y no logrará Compartió su riqueza para obviar Un poco de amor que nunca vos le pudiste dar Del pequeño tengo que cuidar tu cariño Oí tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oí tus caprichos, ya no sufro tanto Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy a verme famoso A la vida de artista, vivir de canciones Tender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Línea directa, cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Si tú quieres aguantar y te quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir Escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Apaga el televisor Y enciende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Prepárate para bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón Que caramba Dale al cuerpo batido Que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Quítate la represión Quítate la represión Que caramba Suéltate la represión Que caramba Solo se vive una vez Si te gusta la represión Si te gusta la represión Si te gusta el que dirá Si te gusta la represión Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tengo que hacer conmigo con el celular en la cama? No espero eso de que tú me llames Después de duras cambien la calma Me se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme, solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Enciende tu motor, yo soy tu dirección Las calles de mi amor, quitaron el estor Na, 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 na Ven y ven y ven, dime que me quieres En la intimidad Sabes que no se puede dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Primavera 2020 Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Extraño fue lo que soñé Anoche cuando te toqué Tu cuerpo comenzó a temblar En el instante en que te atravesé Y esto es Qué calor, lo veo Qué calor que tengo Hoy se levanten las manos como yo El que quiera en mí no encargo El que quiera en mí no encargo Hoy te veo arreglada Aunque ya no queda nada Y mi nuevo amor cada día Se parece más a ti Tu mirada me notiza Yo recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti Tu amigo a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso tu boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima tu amor Se parece más a ti Se parece más a ti Tu amigo a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso tu boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Y ella que me ama Y encima tu amor Se parece más a ti ¡Gracias! 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 Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando, la gente se amontona Y cuando estás bailando, la gente se amontona Y te siguen gritando, huepa, hey, que negra calderona Y te siguen gritando, huepa, hey, que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y arrasando con todo el sabor La nueva luna ¡Dilce! ¡Dilce! Sale a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar Es lo que será Es lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos ahora a ver Iluminará 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 Caía la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste cocinada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo Te sigo amando sin un consuelo Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, no, no puedo olvidarte, no Si, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, no Todo el mundo haciendo palmas Para toda la gente de Neuquén, Río Negro y todo el sur Rápaga Cuando tú pasas, no te das cuenta Que con tu belleza Tú me la cuentas Tu dulce mirada Ojitos de cielo Me muero de ganas Por robar tus besos Me enamoré y no sé qué hacer porque te descuentas Con verte ya no me alcanza Quiero que sepas Enamoré y no sé qué hacer porque te descuentas Con verte ya no me alcanza Quiero que sepas Enamorado 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 yo estoy Soñándote junto a mí Aquí a mi lado Enamorado Enamorado de ti Soñándote junto a mí Enamorado ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus rellas y ya no logro salir ¿Será porque eres pequeña la vida nos enseñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor? Si no son catorce años ya tu vida ha dado Dios Para poder comprender lo que sufre un corazón Quisiera volver A tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor pequeña mía escúchame 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 ¿Cuánto daño me ha hecho? ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha hecho? Por otro amor me ha dejado Cúchame 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 Creo Cúchame Yo Cúchame Primera vez te bebés en Salsa DJs, no te dejes de bailar, Salsa DJs. Tonta, si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta, tonta. Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto, mamá me lo dijo una vez, vos no te casés, y ahora me dice que estuvo bien, que lo buscaste, tonta. Que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta, tonta. Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto, mamá me lo dijo una vez, vos no te casés, y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste. Para esquina, corrientes. Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor, sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no. Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor, sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no. Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón, sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no. Eres tú el calor, que eres tú el calor, que eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón, sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no. A ver esas palmas, a ver esas palmas. Báilalo, 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 así. Yeah, 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 yeah. Lo chico de la vida, loca, loca, loca. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí, porque tienes que bailar este pasito. Nunca dejes de bailar Sunset DJs. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Se queman las cortinas, se empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Libertad, frenesí, todo en mi pasado nací. Eso es el amor para mí. Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar sin ver pasar las horas sobre el mar. No puedo estar sin ver pasar. Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento No necesito que recuerdes ya mi nombre No necesito que me digas a dónde quieres llegar Es conmigo estás pegándote de un nombre No necesito que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus tiernas nenas tan fuertes Atrapándome en su río Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Dame un poquito por favor Que no vienes mal Un palomito de ilusión No necesito que no vienes mal Dame un poquito de tu amor Dame una impresión Danse Damanivela ¡Sai del chão! ¡Sai del chão! ¡Sai del chão! Dicendo que aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio, pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega no roxinho dela, só me deixa um pouquinho, pega no roxinho dela, pega no peitinho dela, pega no dedinho dela, desce devagarinho, eu fui perguntar pra ela, meu amor, se ela não tá frio dela. ¡Sai del chão!